Hola amigos, bienvenidos a su página TSD Todo Sobre Deporte. Acuérdense de seguirnos por YouTube para estar al tanto de todos los deportes alrededor del mundo, especialmente el fútbol. Y como les digo, acuérdense de suscribirse, de darnos manita arriba, darnos like, hacer sus comentarios, cualquier sugerencia, cualquier cosa que no les guste, lo que les guste, estamos a las órdenes. También de darnos share, así para que más gente nos pueda conocer y nos pueda seguir, la página crezca y les pueda estar trayendo la información más posible y la información que a ustedes les guste acerca de los deportes y especialmente el deporte más bello del mundo, que es el fútbol. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar lo que es la Liga MX, que ya comienza, ya comienza mañana, mañana tiene su primer partido, la jornada 1. Y pues vamos a hacer lo que es las predicciones para ayudarles en su quinela, la gente que juegue de quinela. Espero y les pueda servir de algo a mis predicciones y también igualmente a mí, espero que nos vaya bien, ya al fin de cada semana. Si gustan, dejarnos sus comentarios, cómo les fue, si les fue bien con mis predicciones, si alguna vez sí les atiné, lógico, espero les haya ayudado. Cualquier sugerencia, como les digo, es todas sus órdenes. Y pues vamos a comenzar con esto, ¿ok? La Liga MX, las predicciones de la jornada 1. Vamos a enfocarnos un poquito, por ser la primera jornada, en lo que fueron los refuerzos de cada equipo, para así darles el por qué yo pienso que van a ganar o empatar. ¿Ok? Así que vámonos y comenzamos con esto, que viene siendo el primer partido, que es Veracruz-Pumas. Las horas, las horas pongo, las estoy poniendo de México, no sé dónde me lo estén mirando, pero el horario que pongo es el horario de México, es Veracruz ante Pumas, como les he dicho, hay el Veracruz de local, unos Veracruz. Veracruz que no se reforzó, solamente llegó, volvió a renovar a Menéndez, que es su goleador, con ocho goles. A Noriega, Ruiz, Carrasco y Noya. Es el único que tiene. Pumas llegó y Turbe, llegó Fraga, llegó Mora, Fornica, Rodríguez y lógico, ya tiene jugadores importantes, que ya estaba en el caso de Lustiz, así que poco a poquito, con jugadores de media, tal, un poquito para arriba, no de tanto peso, pero creo que Pumas se reforzó bien y va a andar bien en esa temporada. He dejado de que vaya de visitante, yo le doy a Pumas, ahí está la tachita, le doy que se lleva los tres puntos. Siguiente partido que tenemos es Atlas versus Querétaro. Atlas, que se reforzó con Díaz, llegó González y llegó Andrade. Son únicas tres altas que tiene el equipo de Querétaro por parte, perdón, Atlas, por parte de Querétaro, tiene pues un director nuevo que viene siendo Rafa Puente, exdirector técnico de Lobos. Es un director que en lo personal a mí me gusta. Creo que es el grupo, le gusta atacar. Entonces esperemos que les salgan las bien las cosas. Llegó Villalba, llegó Novaretti, llegó Scarrago, llegó Punch. Pero, pero yo creo que aún así eso es un equipo muy fresco, todo el de Querétaro, Atlas, pues dejado de las bajas que tuvo, creo que mantiene un poquito más la base del cuadro y por eso yo pienso que se va a llevar los tres puntos, además de la localía. Vamos a ponerle aquí, ahí sí, deja esta cosa por ahí. Vamos a ponerle la tachita al Atlas, ahí está, que se lleva los tres puntos. Seguimos con el Cruz Azul, aguas con el Cruz Azul, creo que ya se van a quitar la sal, por fin. Contra Puebla, Cruz Azul, que la mejor adquisición que hizo fue la de ver agarrado a Peláez como director deportivo. Ahí se llevaron el 100, creo. Llega Hernández, llega Linchos Nisky, espero que lo diga bien. Llega Caraglio, Domínguez, Alvarado, Álvaro Aguilar, Marconi y Sánchez. Cruz Azul se reforzó muy bien. Cuidado, lo vuelvo a decir, cuidado con el Cruz Azul. Y creo que llegar a la Azteca le va a ir muy bien, por lo regular le iba bien en jugar en la Azteca. Por parte de Puebla llega Cavallini, Robles, Arriola, Espericueta, creo que se va alguien más. Pero, como lo digo, creo que Cruz Azul anda bien, va a andar fuerte, va a dar lata a todos. No va a ser Cruz Azul salado de las otras temporadas. Ya cerró bien la temporada pasada y creo que Cruz Azul, ahí está la tachita, se lleva los tres puntos. Seguimos con Pachuca ante Monterrey. Pachuca que no se reforzó mucho. Llega un director nuevo, como les ahí estarán. Y solamente hay un jugador barreiro, que es lo que tengo yo en mi lustra. Si alguien por ahí sabe, alguien más, pues lógico, pongan en los comentarios, déjenme saber. Por parte de Monterrey, si ya tenía un buen cuadro, pues se refuerza otra vez mejor. Llega Alonso, llega Barobero, un portero muy seguro. Llega Gallardo, llega Vázquez y Pizarro de Chivas. El director técnico también nuevo, Alonso. Esperemos que le aporte bien. Es un director que es el que le gusta jugar adelante. No es conservador, no se gusta, no es defensivo. Y pues Monterrey es otro de los equipos que va a estar bien y que van a estar peleando ahí los primeros tres puestos. Así que vamos a ponerle... Pero, a pesar de todo, creo que aquí viene el primer empate de esta jornada. Creo que ahí van a terminar empate. Seguimos con Club Tijuana ante Guadalajara. Tijuana, que es de los equipos que tampoco se reforzó mucho. Llegaron creo que nada más cuatro contrataciones. Así es, Torres, Bolaños, llega Fuentes y llega Velázquez. Son jugadores que van a aportar de la media cancha hacia abajo. Por parte de Chivas, llega Van Renskin, Van Renskin de Pumas. Llega Sendejas, nuevo director técnico Cardoso. Llega Luna, Ponce y Sepúlveda. Creo que Chivas va a estar ahí sufriendo esta temporada y la que viene. Esperemos que les vaya bien por fútbol mexicano. Siempre es bueno que los equipos grandes estén arriba. No estén peleando ahí a los primeros puestos. Pero creo que a Chivas, que se les fue su mentor, se les fue su pastor, Almeida. Creo que van a sufrir. Creo que van a sufrir y están trayendo muchas cosas encima económicamente. Así que le ponemos la tachita a Tijuana por la localía y se lleva los tres puntos. Enseguida tenemos a Tigres ante León. Tigres, estilo regiomontano. No se reforzó mucho, pero ya tenía buen cuadro. Nada más llega Luka y llega Pizarro. Como digo, Tigres ahora no soltó mucho la cartera. Creo que ha tenido una buena base y es bueno que la respeten. Llegan ahí dos jugadores para reforzar huecos. O tal vez para lo que viene siendo la Copa MX o la Conca Champions. Ahí por ahí jugar. Por parte de León llega Tessilo, llega Cota, Aquino, Loes y Moreno. Pero aún así yo creo que simplemente estar jugando de visitantes ante la localía de Tigres. Lo que es ahí estar escuchando a los libres y locos gritando sin parar, brincando. Creo que eso va a pesar. Y como les digo, simple hecho del mismo cuadro que repite Tigres. Ahí le pongo la tachita. Se va a llevar los tres puntos. Seguimos con Toluca ante Morelia. Un Toluca que terminó bien el torneo. Así de esas cosas. Se gana y se pierde. Le tocó perder ante Santos. Pero creo que va a seguir ahí dando lata otra vez Toluca. Peleando los primeros puestos. Llega Da Silva de la América. Llega Domínguez, Tribeiro y Escoto. Por parte de Morelia. Lo peor que le pudo haber ido a Morelia. No sé por qué. Es de haber dejado ir a Ruiz Díaz. Se fue a la MLS. No sé. No entiendo esa movida. No estoy haciendo más o menos a la MLS. A mí me encanta ver la MLS. Pero creo que Ruiz Díaz era un jugador para que si se iba a quedar en México. Fuera un equipo más grande. Tal vez a Monterrey, Tigres, inclusive América. O si no, que diera el brinco al extranjero. Que es un jugador que en lo personal y me gusta. Llegó Fierro y llegó Ávila. Creo que Morelia va a sufrir. Le va a pesar haber dejado ir su jugador cable. Y le ponemos la techita a Toluca que se lleva los tres puntos. Seguimos con Santos Laguna ante Lobos Buab. Santos, otro equipo que no se reforzó mucho. Y también solamente llegó Lozano. Y de otra venta que no sé por qué. De Yeni que se va al fútbol árabe. No sé si lo hizo. No creo que lo haya hecho por dinero. Creo que fueron por 4 o 5 millones de dólares. Es una cantidad bajísima por lo que es el jugador. Por lo que hizo. Creo que es un jugador que si quería ganar dinero. Entonces debía haber volteado a ver a Estados Unidos el MLS. También como lo hizo Ruiz. Como lo hizo Quintero. Pero en fin, creo que tal vez piensan que lo van a ver más allá. Para de ahí de Arabia dar el brinco a Europa a otro lado. Por parte de Lobos llegan varios. Abraham, González, Lazarete, Esquivel, Leines, Orozco, Rojas y Rodríguez. Pero son muchos jugadores. Y les toma mucho tiempo hacer cuadro. Y aún así creo que le pongo la tachita a Santos. Y cerremos con Necaxa Anteamérica. Necaxa que tiene nuevo director técnico en el año. Y a González. Le dan otra oportunidad al Guli Peña. Esperemos que no se vaya de chelas allá. A tomar ahí en... No sé dónde es el lugar más típico. En Aguascalientes. A tomar la cerveza. Pero espero que no. Que no sea el caso. López. Llega a Hernández. Y llega a Mayorga. Por parte de América. Muy poquitas altas. Aunque... Y muchos lesionados. Llega Luis Reyes. Llega Sánchez. Y llega Roger Martínez. Bien a presionar. Creo que América no está haciendo las cosas bien. Necesita. Necesita. Les urge. Les urge. Hacerse de un jugador que pese. Ya Peralta ya dio lo que tenía que haber dado. Por ahí surgió el remuerde que Santos se lo quiere llevar. Inclusive a Toluca. Así que es posible que en estos días por ahí salga Peralta. Y tiene que... Le tiene... Urge. Que se refuerce con un jugador cable. Y ahí le pongo yo el empate. Acuérdense de suscribirse por favor a la página. Denos el like. Comenten. Hagan share. Cualquier cosa. Por favor suscríbanse. Déjenos saber de... De qué es lo que estamos haciendo bien. Qué es lo que estamos haciendo mal. Como les digo. Si les ayudan la quinela. Si se las echa a perder también. Esperemos que... Espero que les vaya bien. Sigan la página. Y los esperamos la próxima semana. Regularmente subo los videos los jueves. Que es cuando más tengo oportunidad. Para que... Hacer la segunda jornada de fútbol mexicano. Y hacer otra vez las predicciones. Y vamos a ver si nos va bien. Ok. Entonces. Acuérdense de suscribirse. Denos manita arriba. Comentar. Y también presionar la... La campanita. Para estar al tanto de todos los videos próximos. Que vienen en mi página. TSD. Todo sobre deporte. Búsquenos ahí en YouTube. Háganos share ahí en Facebook. Síguenos. Y les encargo la página. Y... Y disfruten lo que es el bello. El mejor deporte del mundo. Y... Que es...